Saludos cordiales de Rita Viera por aquí cerrando trato y comenzando una nueva entrevista Cuénteme con quien estamos ahora que tenemos Una chica digna de admiración Una señorita excepcional para mi la verdad que la admiro Acabamos de conocerla pero estamos admirados Aquí está Silvia, hola Silvita como le va a usted Aquí se ha tomado un pequeño break para hablar con nosotros, está en sus labores ¿Desde cuando trabaja en el fobial? Desde abril ¿Desde abril? O sea usted me perdona pero es una chica muy guapa, muy elegante Y aquí está trabajando, cuéntenos un poco como es este trabajo O sea sabemos que es durísimo, es pesado, es fuerte ¿Cómo es un día en la vida de Silvia desarrollando este trabajo? Ay, sí, es que sí es muy pesado porque me levanto con el grano, llego a trabajar, llego a hacer los niños, a cuidar a mis niños y a hacer tareas ¿Cuántos niños tiene? Dos Tiene dos niños Y perdón por la pregunta indiscreta, ¿qué edad tiene? Tinto y dos años Y los niños, no, ¿y usted qué edad tiene? Yo tengo 22 años ¡22 añitos! Pero mire, o sea una madre me sorprende Me sorprende porque a estas horas pues ella me imagino piensa en sus niños pero tiene que estar acá Ahora, cuéntame una cosa, ¿cómo la tratan los conductores? Pues fíjense que algunos son pésimos pero otros O sea están aquellos como que se quieran desquitar con ustedes, se enojan con ustedes Sí, hay veces cuando pasan ahí, hay veces uno está parado y le dice, huevones trabajan O sea los insultan Están trabajando, ¿sí? O sea de hecho, de hecho es uno de los trabajos más duros Y yo creo que tengo que decirlo, Dimita, uno de los trabajos más duros Claro Y peor remunerados que hay en nuestro país ¿Verdad? Porque la verdad es que la remuneración es escasa ¿Y cuántas horas, cuántas horas tiene que estar usted en el sol, por ejemplo? Siete horas ¡Wow! Siete horas ¿Cómo hace? Ahí me toca estar parado aunque me dan a los pies pero siempre tengo que estar ahí Sí Y perdón, no sé, ¿puedo enfocar un poco los zapatitos? Sí, porque ¡Wow! Ahora, una pregunta, ¿el equipo de trabajo, la ropa, se las dan o ustedes tienen que pedir con su propia ropa? No, el uniforme sí, ellos nos dan el uniforme y todo lo que ocupamos ¿Les dan un uniforme? Sí, nos dan el pedido de zapatos Pero por ejemplo los zapatos No, los zapatos sí, no Vaya, por ejemplo, ajá, correcto, porque estos son unos zapatos como tenis Pero, pero Pero no son los zapatos ideales, pues, para estar ahí siete horas No, si le han dado zapatos pero aquí, si no, no le han dado No le han dado y anda con sus propios, con sus propios zapatos trabajando Vaya, en este caso, usted da apoyo para la orientación vial, la señalización y todo Pero otras funciones que ha tenido que desempeñar en el fobial, ¿cuáles son? Este, hay veces me toca que andar llenando papeles de información Cuando van a comenzar a pavimentar la calle Me toca dar la información a las personas que a tal fecha la van a comenzar a pavimentar Y hasta cuando la van a riesgo Ajá, o sea, las funciones son diversas Hay días que puede trabajar en la sombra o siempre tiene que andar en el campo, en el sol No, siempre va a poder estar en el sol O sea, realmente, Dinita, es duro, ¿verdad? Es duro Difícil A ver, perdón por la pregunta Usted tiene dos niños, me dice De cinco y dos años De edad ¿Está usted sola criándolos o le ayuda su esposo, su compañero de vida? No, yo con mi mamá ¿Usted sola? Sí, con mi mamá La mamá le ayuda O sea, la mamá le ayuda Ella se los cuida y entonces yo voy a trabajar Yo trabajo de lunes a sábado Ajá Un sábado sí, un sábado no Y los domingos me toca ir a viajar ¿Y tiene que viajar para venir a trabajar? No, yo aquí no participo Ah, eso es una ventaja, le queda un poco cerca Sí, aquí no participo Pero sí es un trabajo muy fuerte y poco remunerado Muy poco remunerado acá en el país Yo creo que aquí, Vinita, cabe un llamado para Para los que somos conductores Que valoremos Y que respetemos el trabajo de ellos Sí, no es nada fácil No es fácil No es fácil Y a veces somos como muy indiferentes Malcriados, groseros Sí Bueno Todo eso, todo eso Y más Mucho más, mucho más Sí Y no es justo No es justo ¿Qué es lo peor que le ha pasado a usted? ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? Lo más complicado de su trabajo que es? El sol, el sol El sol Sí, el sol Pero si encima de eso tiene que soportar la mala educación de las personas Es peor, ¿verdad? Sí, pero yo a veces no, porque hay hombres que se ponen a pelear con las mujeres Pero yo a veces no le hago caso Hay hombres que la insultan Que... Imagínese usted O sea, es terrible Y lo que se debe entender, por ejemplo Tal vez el conductor ve a una persona del fobial Pero debe entender que detrás del uniforme Detrás de la vestimenta Hay un ser humano Sí En este caso Silvia Que es padre de dos niños Se nos dijo y vine yo con mi hermano Y los dos quedamos Ah vaya Pero este trabajo es Permanente O es por un tiempo Nada más No, lo que pasa es que cuando este proyecto se acaba En otra parte sale otro Y así Van caminando de proyecto en proyecto Pero aquí es la primera ubicación que usted ha tenido Sí La primera Que afortunadamente le queda cerca Pero ya cuando este proyecto concluya No sabe para dónde la van a enviar Probablemente va a tener que pagar pasajes Sí, la va a probar O sea, nada fácil Nada fácil Pero pienso que la admiramos mucho a Silvia La admiramos por la labor que desempeña Es un trabajo muy valioso Para quienes andamos conduciendo Por ejemplo, es muy valioso Nos ayuda bastante saber pues Dónde hay que detenerse Frenar O pasar con cuidado Y les han dado alguna capacitación No, fíjense que solo nos dieron el uniforme Wow Y este Y o sea Un muchacho ya de los que estaban como Un poquito más de tiempo que nosotros Que acabamos de entrar Nos dijo Así tienen que hacer esto Así tienen que parar el tráfico Porque a veces Si nos toca parar el tráfico Para que otros pasen Pasen vehículos de otro lado O pasen a la puerta de otro lado Pero es intimidante O sea, por ejemplo Por esta carretera Pasan rastras Camiones Buces Y usted está en las horas Más fuertes Del tráfico Sí ¿Alguna vez ha sentido así Como que su vida está En un poco de peligro Pues por la cantidad? Sí, porque hay veces En el lugar donde estamos así A veces la rastra pasa muy cerca Demasiado cerca Y ya ha pasado aquello De que algún conductor No respeta los conos ¿O se los lleva? Sí Ha pasado A veces que los conos Están así Y pasa cuando Se los pasa llevando Silvia Ustedes son una joven Todavía tiene 22 años ¿Cuál es su sueño? O sea Ahora usted está aquí trabajando Pero ¿Qué le gustaría Que fuera Su futuro? No, yo Este Yo quiero terminar de estudiar Y este Y buscar otro mejor trabajo ¿Usted estudia? Sí ¿Podemos saber qué estudia? El primer año de bachillerato Está estudiando Primer año de bachillerato ¿Su sueño es terminar Ese bachillerato? Sí Y seguir estudiando Y buscar otro trabajo mejor ¿Qué le gustaría estudiar En la universidad? El equipo Medicina Wow, dinita O sea, mire Yo pienso que sería maravilloso Un día Volver a encontrarnos Con Con Silvia Y ya En sus estudios Salvando vidas En sus estudios Yo creo que aquí está salvando vidas Pero Pero encontrarla ya En sus estudios de medicina Claro Claro que sí Invítenos a su graduación De bachiller Sí Los invito El primer día del otro año A distancia estudia Sí Todo lo conmigo Estudio O sea, los fines de semana Los aprovecha para estudiar Sí De lunes a Sábado Que son Y a las tareas Todos los deberes que me dejan Y los domingos Voy a estudiar Wow Admirable Sí Un gran ejemplo Una gran inspiración Palabras Para Para motivarla Para que ella siga estudiando No, que mi respeto Para ella La verdad Siempre se dice Que cuando Se quiere Se puede No hay excusa Y no puede decir Sabes que estoy muy cansada Porque trabajé en el día Y aún así Están a fuerza Para poder estudiar O sea, después de estar Tantas horas en el sol Se pone frente a una computadora O qué sé yo Cómo le llegan las clases A distancia Va usted a un lugar Usted va Son presenciales Son presenciales Cada semana Ajá Por la programación Pero usted va a un lugar A recibir sus clases Sí Yo estudio El domingo Solo los domingos Estudia Pero cualquiera diría Mira, el domingo Se respeta Porque es día de descanso Así que Silvia Gracias Muy amable Gracias Le haremos llegar Este video No, pero ella quiere hacerla allá No, pero ella quiere hacerla allá No, pero ella quiere hacerla allá Solo para que diga cómo le haces No, para que diga cómo le haces No, para que diga cómo le haces No, para que diga cómo le haces Ajá Ajá Ahí para que pare Yo lo paro aquí Y aunque las personas Pasa de esta lado Ah, ok Ah, vaya Perfecto Silvita Gracias Éxitos Y sigue adelante Muchas bendiciones Hasta pronto ¡Gracias!